Hoy, durante la instalación en Cali del Seminario Trabajo Digno y Decente en la Juventud, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se refirió a fenómenos como el trabajo informal y lo que considera como sus dramáticas consecuencias. Nuevos modelos económicos, sociales y políticos han afectado sustancialmente las garantías sociales y han generado una multiplicación de la informalidad, afectando con ello los derechos a la seguridad social. Para Ordóñez Maldonado, aparte de las fallas del Estado en cuanto a garantías de empleo, la construcción del futuro laboral del país tiene sus bases en el núcleo familiar y debe ir de la mano con la restauración del tejido social, opinión en la que coincidió con el viceministro de Empleo. Lo que en muy buena medida la OIT define como trabajo digno, que requiere no solamente el cumplimiento de estándares de ley, reconocimiento de prestaciones, sino requiere diálogo social. Asimismo, el 63% de desempleo en Buenaventura Valle, según la Cámara de Comercio de ese municipio, y la ola de violencia que enfrenta el puerto también fueron temas de análisis. Tendría que hacerse un esfuerzo efectivo para trabajar integralmente contra el desastre social que vive el puerto de Buenaventura, cuyo movimiento portuario aumentó el año pasado el 35% y es el nodo de Colombia frente al Pacífico, según la Cámara de Comercio, pero cuyas riquezas empresariales de billones de pesos no se reflejan en un trabajo digno y decente de la población en edad de trabajar. Erradicación de la informalidad y del trabajo en los niños, educación de calidad para proporcionar jóvenes competentes en el mercado laboral, así como la implementación de políticas públicas que promuevan el trabajo digno, se convirtieron en los temas centrales del foro.